Hola, hola, ¿cómo está mi querida gente de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy continuando con la maravillosa serie de ganar todas las cartas, tenemos al favorito de muchos y también me incluyo como es mi segundo lugar, como, ya saben, yo es de Pasión primero y Maric de Arnes el segundo. ¿Y por qué? Porque es el único mod que yo jugué primero y pude jugar en línea, así que por eso se lleva varios puntos y vamos a jugar ahora sí y trataremos de invocar a final al tablero del destino. Si tú ya sabes, si tú deseas aprender a jugar en línea, pues dale un like, comenta y en el próximo video haremos un tutorial. Así que ya sabes, y si te unes a la membresía, pues tú tendrás acceso a duelos contra mí en modo en línea. Así que ya sabes, únete a la membresía, precios súper súper económicos, así que ya sabes. Vamos a darle con todo en este duelo y todavía no me llevo final, y eso es malo. Y no sé cuál votar. Aquí, es que ya no puedo utilizar a Morphindar porque ya tengo aquí final. Entonces yo opino a dejar esto y nada más, nada más. ¿Y por qué no lo pongo en defensa? Porque a veces siempre tiene Nobleman. Si ven, ya ahorita sí, necesito cinco cartas y una de esas necesito invocarlas a él ya, para que él le corra mucho más rápido. Creo que, o está jugando con la de Grexodia, que no me bote a Regeki no más. Miren, si ven, si ven, no debo hablar porque eso no me parece nada justo. Simplemente dije, no me bote a Regeki. Y ahí está, Regeki se fue. Espero no sea Morphindar, por favor, el pingüino. Ah, bueno. Sin nieves del pingüino. Otro pingüino más. Voy a esperar. Vamos, no, no voy a esperar, voy a atacar ahorita. Me va a eliminar con Tifón, seguramente, van a ver. O con Miralforce. Vamos a ver, Miralforce, que de una vez se vaya, el pingüino. Se los dije. Ahora sí, vamos a invocar nuevamente a Cyberjard. La carta que me falta también para este hermoso deck es el... ¡Ay! El Ojo. La carta que me permite traer cinco cartas de mi deck y verlas. Y ubicarlas en la posición que yo deseo. Una, dos, tres, cuatro, nada bueno. Y este no al final tampoco. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Miren lo más lo que tiene ahorita, Mario. Al poderoso. Yo creo que sí voy a hacerlo. Yo creo que sí voy a hacerlo. Una, dos y tres. Yo de acuerdo voy a traer, no sé cuál traer. Voy a traer a Maga de la Fén, por si acaso. Por si acaso. En este deck no tengo que hacer absolutamente nada más. Ah, le hubiera puesto un ataque y ya se atacaba Morfín ya. Me equivoqué. Pero no importa. Uy, ya comencé. Yo tengo Tifón, ¿no? Tifón no niega, dicen muchos. Tifón no niega, dicen muchos. Uy. Yo creo que me voy a arriesgar. Igualmente, en el próximo turno puedo colocar a Maga de la Fé. Y eso es todo. Ya saben. ¿Cómo traer cartas de final desde el cementerio? Pues vamos a intentarlo. Así que si alguna vez... Uy, miren lo que apareció. Miren lo que apareció. Pero yo tengo otra carta más de aquí. Es el primer turno, ¿no? Así que no se asusten. Que no me bote Maga de la Fé. Perfecto. Y trae nuevamente. La cosa es invocar a final, ¿verdad? La cosa es invocar a final. Y eso es lo que quiero hacer yo. Ah, no puedo hacer, es verdad. Vamos a traer nuevamente. A final, ojalá no me destruya. Ojalá... Uy. Va a botar Regekeola ahí. Va a botar... Ay, qué bueno. Que no me bote. Ay, ya bueno. Y ahora sí. Vamos a atacar a su Morphin Jack porque no tiene sentido. No tiene sentido. Vamos a traernos nuevamente ahí. ¿Dónde estás? Aquí, perfecto. Vamos a desterrar todas las cartas. Y coloquemos por si acaso... Porque no sea... Que no sea... Perfecto. Vamos esta vez sí a traer a final desde el cementerio. Perfecto. Una... Dos... Tres... Cuatro... Y a falta de uno me llegó dos. Tres... Cuatro... Y cinco. No, esa carta así no me gusta. Esa carta así no me gusta, la verdad. Y yo estoy... Y estoy en contra, de hecho. Yo estoy en contra. Voy a activar el efecto de final porque... Ah, y ahora el problema es que... Ese de problema me va a bajar tres cartas que no sea ninguna de final. Eso lo... Miren otra vez. Dos... Tres... Cuatro cartas. No, ya perdí. Ya perdí. No, ya perdí. ¿Qué tontería? ¿Cómo acabo de perder? De vivo Tarraigeki. Y ahí quedó la mano porque ya no tengo absoluta nada más. Ay Dios, ya perdí. Ya no... Ya no tiene sentido jugar realmente. Ya no tiene sentido jugar. Ya no tiene sentido jugar porque... Otra vez. Me va a dejar sin cartas. Me va a dejar sin cartas. Uno... No, igual tampoco es que me sirve, ¿no? Uno, dos... El pingüino otra vez. Otra vez Morphin Jar. Ay, caí en la trampa del Morphin Jar 2. Miren. Uno. Dos. Se fueron cuatro cartas de enseguida. No tengo nada de psiquiasa. O sea, no tengo nada que hacer y va... Va a volver a hacer lo mismo. Yo es perder el tiempo de invocar otra carta. Va a volver a hacer lo mismo. Igual le importa. Va a invocar nuevamente. Y no, y no. No invocó. Se las se frenó. Negan el ataque. A ver. O perdemos o empatamos. Uno de dos. O perdemos o empatamos. O perdemos o empatamos. Uno de dos. Voy a negar el ataque. Tengo un solo turno más. Uy, ya me llenó la mano esa. Y ahora tengo solo un turno más. A ver. Coloquemos aquí. Y no puedo colocar ahorita así ni una sola carta. Vamos a ver si me sale la estrategia. Vamos. Uno. Y dos. Vamos. No tengo ninguna carta. No tengo caí. Caí en la trampa de Morfine Yard 2. Caí en tremenda carta. En tremenda carta. Ni siquiera tengo para rendirme. Ni siquiera tengo para rendirme. Caí en la trampa. Maric hizo que caiga en la trampa con una de Morfine Yard. Así que no hay nada que hacer. He perdido. No hay cartas para vergar. Es la primera vez que Maric me deja sin cartas. Inclusive Joy. Ha sido la primera mano. Y la primera vez que me deja Maric sin cartas. Caí en la trampa de Morfine Yard 2. Y ahora está peligroso el duelo. Está súper peligroso. Porque ya perdí el primer duelo. Significa que debo ganar dos al hilo. Y perfecto. Ahí sí me gustó. Ahí sí me gustó. Ahí sí me gustó. Espera no me bote plumita nomás. Ay, qué bien. Qué bien. Quiero activar. Sí quiero activar. Sí quiero activar. Sí quiero activar. Que no me bote plumita. Y eso es todo. Vamos. En cuatro turnos debo ganar. En cuatro turnos solamente. Vamos. Por si acaso. Esto es por si acaso nomás. Eso es por si acaso. Eso es por si acaso. Que no sea. Un fin ya nomás. Lo único que pido. Vamos a ver. Voy a negar el ataque. Nada más. Y esta carta es la que me estuvo al final. No. Ya no pudo utilizar cartas. No, no debí colocar esto. No debí colocar. No debí colocar amigos. No debí colocar esa carta. No debí colocar. Yo hubiera ganado. Esta carta me arruinó. No creo. Van a bajarme por primera vez del nivel. Uy que sí. Sí, 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 ahí, sí, ahí, sí, ahí, sí. Gracias, Maric. Gracias, gracias, Maric. Me salvaste el duelo porque estaba a punto de perder. Me salvé. Me salvé completamente. Y completamos por primera vez el tablero del destino. Gané, pero gané de... Ya porque Maric no se dio cuenta. Hemos ganado. Estaba prácticamente ya perdido. Y todavía se viene lo más difícil. El tercer duelo. El tercer duelo. Y otra vez me vino final. Miren, inclusive me vino la deck parecida. Vamos a ver. Ojalá me niegue. Ojalá me niegue. Como ustedes lo niegan. No importa, no importa. Mejor si niega. Y vamos a colocar este modo de ataque. Y se acabó. Y se acabó. Voy a activar ahorita. Necesito obligado a Mario Kutai. Necesito obligado a Mario Kutai. Perfecto. Y mejor todavía. Una, dos, tres. No le vino ninguna carta buena. Una, dos, tres, cuatro. Perfecto. Y cinco. Este es el problema. Vamos a traer a Mario Kutai. Creo yo. O acá. A Mario Kutai. O aquí. Vamos a ver. Yo creo que voy a traer a Mario Kutai. Por si acaso. ¿Dónde estás? Por si acaso. Para que me salve. En el próximo turno. Ojalá no pague. Estamos muy bien. Muy bien. Estamos muy bien. Muy bien. Necesito dos cartas. Ya trajo. Miren. Al dragón. Casi. Sí. El dragón de la obra. Mientras no coloque cartas. Yo. No importa. Yo no meto nada de cartas. No coloques cartas. A mí realmente no me importa. Si colocas o no. No importa. Nega el ataque. No sé si colocar. Nega el ataque. Y ahí nomás. Por acá. Y por acá. No sé si arriesgarme. Ya me boté. Ya no puedo hacer nada ahorita. Y miren lo que hace. Justamente cuando yo me animo. Justamente. Y la carta que iba a colocar. Justamente. Es como que yo se adivino. Como que si tengo un presentimiento. Otra carta más. Y vamos a ganar. No creo. No me voy a adelantar. Necesito urgente. Mario Kutai. Vamos. Se va a final. Se va a final. Parece que vamos a ganar. Parece. Parece. No nos emocionemos. Voy a negar el ataque. Y sí. Parece que vamos a ganar. Perfectos. Perfecto. Hemos ganado. Hemos sacado un duelo. Súper. Pero súper complicado. Espero que valga este duelo la pena. Uno de los mejores. Mejores. Gameplays que he tenido hasta el momento. Pensé que realmente no iba a ganar. Ahora sí. Vamos a ver. Qué cartas me da. Que me dé un dios al lado de Ran. Bueno. Me dio el pez volado. No me sirve de nada. Pero fue un grandísimo duelo. Espero te haya encantado. Nos vemos en el siguiente video. Una eterna membresía. Y adiós.